¿Cómo se puede con eso? Les juro que no se pone. Oye, pero es, tenemos que jugar fútbol. La pregunta está en medio, la pregunta está en medio. ¿Cómo que Humbarto Fernando nos va a explicar? Porque es con las reglas normales, ¿no? Del fútbol, bienvenidos. Puerto Medina, que es de Blue Soccer y Fernando Calizaria con nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, en Tecnús, por eso está buenísimo. Mira, ahí están las imágenes. ¿Estas imágenes pertenecen a dónde? A ver. ¿Esto a dónde pertenecen, chicos? Eso es en Estados Unidos. Bueno, en realidad, el Bubble Soccer como tal nace en Irlanda por la creación de un par de jóvenes estadounidenses donde en un programa llamado Golden Gate es socializado y obviamente atrae atención de muchas personas, ¿no? En función a esto comienza a expandirse como un virus, podríamos decir, donde se expande el tema de Europa, en todo lo que es Estados Unidos. O sea, los jóvenes en Irlanda. Sí, dos jóvenes universitarios que en realidad es un proyecto de mecánica, ¿no? Ah, de mecánica. O sea, nace a raíz de un proyecto de mecánica. Exacto, exacto. Es un proyecto universitario. Y deriva en esto. Y deriva, obviamente, en un tema de diversión. No, pero tú vas a tomar. Y ahí, prepara. A ver, vas a jugar los toquecitos. O sea, no es un fútbol, pero con esto. Claro. Exacto. La idea es que tendrías que llegar, ¿no? Al valor. Claro. O sea, es igual que el tema de un fútbol, a diferencia que cada equipo comía. ¡Gol! ¡Golazo! Y así se te pega. Ahora, si yo fuera de ese equipo y nos tenemos que abrazar, o sea, que comía que nos abrazar, nos va a ser un poco complicado, digamos. No, difícil que nos abrazar. Muy difícil. Oye, esto llegó hasta Bolivia, ¿no? Sí. O sea, la verdad de todo esto, en todo lo que sería Sudamérica, sería en Uruguay, impulsionándose. Y obviamente también ya acá en Bolivia, a través de nosotros. Ahora, ustedes ya se puede jugar desde hace cuánto. Estamos acá en Bolivia ya hace dos semanas. ¿Dos semanas recién? Más o menos, sí, ya. Pero hemos puesto un par de videos en el internet, en una página. ¿Ya? Y la gente ha tenido mucha aceptación. Ya tenemos, ya hemos tenido más de ocho contratos ya en estas dos semanas, de gente que ya incluso ha repetido. ¿Cuántos juegan en el partido? Juegan cuatro contra cuatro. ¿Cuánto? Pero recomendamos... Porque no te dan para más, digamos, ¿no? En realidad se puede, pero recomendamos nosotros cuatro contra cuatro por el espacio. ¿Ya? Pero que cada equipo mínimamente tenga entre cinco o seis, porque es bien agotador. ¡Claro! Y porque hay algo para bien. ¿Dose kilos de encima tenemos, no? ¿Dose kilos pesa cada burbuja inflada? Ajá. Y también podemos hacer lucha. Sí. Podría ser, pero es más divertido que anda todo, ¿no? A mí me gusta como lucha. ¿Te va bien? ¿Te va bien? ¿No? Ya sabes cómo vas a arreglar tus problemas con tu danielito. ¡Ay! ¡No, no! No, definitivamente mejor el soccer. ¡Ay! ¡Vamos a ver! Bueno, el tema del desgaste físico... Entre unas tres a cuatro veces que lo que sería el juego normal. Ahora, ¿ustedes están planificando hacer partidos amistosos o cuáles... Sí, en realidad, en este momento, o sea, queremos que la gente conozca... Luego, a futuro, o sea, formar como temas de ligas que fuese a nivel institucionales, a nivel programas, a nivel de temas estudiantiles, o sea, que se diversifique, ¿no? Ahora, ¿y cuando uno forma parte de su grupo, cómo hace? Porque, obviamente, esto debe ser difícil conseguir. Claro, en realidad, nosotros hemos hecho ya la representación para poder traer este equipamiento. Ajá. Y, de todas maneras, por eso, nosotros comercializamos el servicio, por así decirlo, ¿no? Ajá, claro. Todo esto lo estamos haciendo en las canchas de lo que es... Pero no es el consumo de ustedes, ¿no es que uno lo puede adquirir? No, no. O sea, puede adquirir, digamos, por parte propia, pero, obviamente, el equipamiento es... Fernando, ¿cómo son las recomendaciones para jugar? Porque me decías, Priscila, primero tienes que sacarte los tacos, o sea, no hay otro, ¿verdad? Bueno, obviamente, con tacos no, la idea es jugar con ropa deportiva, o sea, porque estuvieras yendo a jugar un partido de fútbol normal. Ya, ¿sí? ¿No? Con... Y otra cosa, me decías también, que si te vas a caer, cállate nomás, porque si no, es peligroso. A ver. Claro, o sea, tienes el peso de tu cuerpo más el peso de la burbuja, entonces, si te llegaran a chocar y tratas de equilibrarte, te puedes lastimar los traídos. ¿Quiero caer? Entonces, a ver, a ver, a ver. No. Es mejor que te tienes que hacer con todo. No. A ver, pues. A ver, bosta, que vos tienes pantalón. Bosto, cambie, bosto, cambie. Ya. Es mejor que se caiga cualquiera, porque... A ver, no hay mucho que... No hay mucho que... No hay mucho que... No hay mucho que... A ver, no hay mucho que... A ver, quiero que caigas. A ver, dale loca, eh. Ya, se acá, se acá. ¿Quién cae? Sí, ¿quién cae? Sí, ¿qué es? No, 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 no. ¿Qué te puede hacer? Me un golpe fuerte, golpe fuerte. Toma tiros de presiela y danza el caliente. Dame. ¡Ay! 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 Me tengo que parar. ¡Ahí, ay! De rodillas. De rodillas. Ponte de rodillas. De rodillas. Espera, te lo pongo que fue. ¿Te ayudo? No puedo pararme, viejo. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¡Ay! ¡Qué me hagan parar! ¡Ay! ¡No puedo parar! ¡Ay! ¡Ay, está buenísimo! ¡Buen, está muy buena, viejo! ¡Done, no sé cómo! No, 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 no. Si alguien, digamos, tuviera cancha, socio de algún club o algún, nos puede decir, yo ya tengo la cancha, entonces solamente se hace el alquiler de las burbujas. ¿Ah, de las burbujas? Si es que la gente no tuviera cancha, si la gente no tiene cancha, entonces se hace el alquiler incluida la cancha, ¿no? ¿No? ¿Están estos camientos? Así que digamos, las burbujas son una pelota y tienen una hora para jugar. El alquiler es de 400 bolivianos con incluida la cancha. Dímonos, Alberto, por favor, o el Facebook, ¿dónde nos encontramos? Sí, en el Facebook estamos en la página Bubble Soccer Bolivia. Y obviamente vamos a dar el teléfono. Sí, las reservas y contrataciones al 765-55-066, por favor. Ok, chicos, la verdad, muchas gracias, porque nos hemos sentido muy bien. Yo voy a ir a jugar mañana en la noche o en... ¿Mañana en la noche, no? Sí, mañana tenemos un partido de 9 a 10 de la noche, las fichas del poeta. ¿Qué? 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 Sí, esto es terapéutico. ¿Qué? 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 Hay muchas personas que ya la han contratado varias veces porque dicen que tiene una gran forma de desestresar. ¡Buenísimo! ¡Ya! ¡Mi cara va a otro lado! ¡Buenísimo! ¡Eso! Oye, esto es realmente terapéutico. ¿A dónde llamamos para hacer la supera reservada o directo allá? Sí, directamente llaman al 765-55-066 y se comunican conmigo directamente y ahí hacemos... ¿Puede repetir el número para que la gente no lo olvide? 765-55-066. Ya, ok. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! Yo también soy así. ¡Oye! ¡No! ¡Oye, pasa, por favor! ¡Vámonos a la cuenta, yo te voy a ayudar! ¡Gracias, Alberto! ¡Gracias a nada! Gracias a ustedes. También queremos agradecer también a la... ¿A ti? Queremos agradecer también a un par de amigos, Pablo Cán y a Hugo Molina, que también nos han ayudado en este tema de la inscripción, ¿no? Gracias. ¡No te puedo ayudar, no tengo manos! ¡Sí! ¡Apa, sí! ¡Apa, sí! ¡Apa, sí! ¡Apa, sí! Ya volvemos con... ¡Levanta de Bolivia!